Sean bienvenidos a esta bella y colonial ciudad de Granada, orgullo de mi país. Muy bonita. Una de las 10 ciudades más lindas de Latinoamérica, la más antigua del continente. El ministro de Turismo de Cuba, Manuel Marrero, llegó a la ciudad colonial de Granada, la cual cumple 496 años de fundación, tras un acuerdo entre Intur y la entidad que dirige para cooperación y promoción de turismo. Destacó que ambas naciones tienen iguales ciudades tanto en Novello como en Lo Antiguo. Y que cuando caminamos las calles del centro histórico, evidentemente recordé muchas de las ciudades nuestras, como Baracoa, Trinidad, Vayamos, Remedio, Santiespíritu, que son ciudades que cumplieron 500 años y que tienen muchas similitudes a partir de la herencia que hemos tenido de la colonia. Y algo que me llamó la atención muchísimo es la manera en que se ha preservado. Es decir, yo creo que eso es muy importante y yo se lo recomendaba así a la alcaldesa, al vicealcalde, hay que hacer lo imposible por preservar la ciudad. En Granada hizo un tour para admirar su belleza, iniciando en la fortaleza La Pólvora, de estilo medieval y construida en 1748 como suplidora de pólvora. Luego se trasladó hacia el Museo Convento San Francisco, fundado en 1529 bajo el nombre de Inmaculada Concepción por Fray Toribio de Benavente. Al caer la tarde, él y su comitiva hicieron un viaje maravilloso por las Isletas de Granada, que cuenta con 365 islotes. Después de ese recorrido, destacó las bellezas y habló de la importancia de cuidar y fomentar el turismo aprovechando los vuelos directos entre La Habana y Managua. Con el convenio que firmamos hoy la ministra y yo, y que está dirigido al multidestino, y a partir de la alta conectividad que tiene Cuba con Europa, La Habana con varias ciudades de Europa, y el hecho de que ya ahora hay vuelos directos desde La Habana a Managua, pretendemos eso, traer muchos europeos allí que puedan venir y ver todos los valores que realmente ustedes han conservado en esta ciudad preciosa. No podía dejar de visitar Granada sin deleitarse con un delicioso vigorón. Cerró la tarde noche visitando el Museo del Volcán Masaya y admirar el Lago de Lava del mismo. Anasha Campbell, codirectora del Intur, destacó la importancia de desarrollar el turismo entre Cuba y Nicaragua. Y que queremos compartir también que es parte de los paquetes multidestinos que se viene trabajando en conjunto con La Habana Tour y que estaremos lanzando también en el marco de la Feria de Turismo de Cuba este próximo del 6 al 11 de mayo en La Habana. Nosotros muy satisfechos también por los logros, por la jornada de trabajo, por el convenio que logramos también suscribir, que demuestra ese compromiso, ese interés, esa solidaridad y fraternidad, y sobre todo el fortalecimiento de los lazos de hermandad, pero también los lazos de, en este caso, del desarrollo turístico entre nuestros pueblos. La delegación visita Managua este miércoles. El objetivo de estar en nuestro país es la firma de acuerdos y fortalecer la cooperación entre Habana Tour y las agencias de viajes del país, desarrollo de productos turísticos e intercambio de experiencias y asistencia técnica. Oscar Tapia, lo que se vive.